Carismo Mami Desde la primera vez que te vi Me di cuenta que esto era para mi El vestido corto no me queda opción Le tiré un guacho reggaetón Parana en la esquina me viste aquí Tiré mis señales para hacerte venir Todos perderon pero yo te cogí No es un secreto que tu eres para mi Ya no duermo hace días Quiero ya hacerte mía Pensándote, imaginándome tu cuerpo aquí Yo te llamo, no contestas Ruego que a mí vuelvas a mi puerta Ya sabes lo que te espera con mí Sabes que yo te quiero más Quédate conmigo, te vas Basta de política, háblame de romántica Es una sensación bailando reggaetón El sol no va a salir No pienses más, se empezó a sentir Madamos las mentiras, esa es la vida Ella es fanática, sensual Quién es el que te hace caliente Quién te toca realmente Quiero en mi cama tenerte Escuchándote gritando fuerte No pares, me dicen no pares Bailando mami suave Me dicen que no pares No pares, no pares, no pares No pares, no pares Me dicen no pares Bailando mami dale Me dicen no pares, no pares, no pares No, ya no duermo hace días Quiero ya hacerte mía Pensándote, imaginándome tu cuerpo aquí Yo te llamo, no contestas Ruego que a mí vuelvas a mi puerta Ya sabes lo que te espera con mí Sabes que yo te quiero más Quédate conmigo, te vas Basta de política, háblame de romántica Es una sensación bailando reggaetón El sol no va a salir No pienses más, se empezó a sentir Madamos las mentiras, esa es la vida Ella es fanática, sensual No pienses más, se empezó a sentir El carisma mal El carisma mal No pienses más, se empezó a sentir No pienses más, se empezó a sentir